Lucía Sosa, ex-prefecta de Esmeraldas, quien fue destituida por la Corte Constitucional y Líder Alta Fuyalohor, se convirtieron en el primer inscrito para terciar en las elecciones seccionales del 23 de febrero de 2014 a la Prefectura y Viceprefectura de Esmeraldas. El binomio que pertenece a las filas del Movimiento Popular Democrático, listas 15, fue recibido por el Pleno de la Junta Provincial Electoral y por el propio Delegado Provincial del Consejo Nacional Electoral. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, confirmó hoy que se ha iniciado un nuevo proceso de extradición para el ex-presidente Yamil Maguad, quien tiene orden de prisión preventiva por un juicio por presunto peculado bancario. Ordena la detención y privación de libertad, es el tribunal de la sala penal, la presidencia lo que ha hecho es dar trámite al pedido de extradición y ya lo hemos hecho. Se va a insistir de alguna forma porque recordemos que el Interpol, por ejemplo, negó el pedido de difusión. Bueno, eso se ha hecho, se ha pedido últimamente la extradición de... Hoy es el primer día de intervención en la Universidad de Guayaquil y Jorge Elías Calil Barreiro está a cargo de la Comisión Interventora, tiene un extenso currículum académico, es economista y también ingeniero comercial. Además tiene un másterado en Administración de Empresas y un diplomado en Pensamiento Estratégico y Prospectiva para la Educación Superior. Todos sus títulos han sido conseguidos en instituciones nacionales, tanto en la Universidad Católica de Guayaquil como en la SPOL, credenciales que le sirven como carta de presentación a la hora de asumir su nuevo cargo. La llegada de Jorge Calil y del resto de la Comisión Interventora no supone la salida de las autoridades universitarias. Ambos, Comisión y autoridades, trabajarán juntos en una especie de co-gobierno, lo que no convence a todos. Un grupo de profesores, por ejemplo, protestaba esta mañana en las puertas de la universidad y exigían la salida definitiva del rector.